El orgullo de mi querer se arrodilla a su merced El orgullo de mi querer se arrodilla a su merced Al encuentro de mi techo he partido Al encuentro de tu mano al tropezar Como existo, como sigo, como vivo Si no te hablo, ni te veo al hablar Ay, si no te hablo, ni te veo al hablar Ay, si no te hablo, ni te veo al hablar El orgullo de mi querer se arrodilla a su merced Alejado de las voces del olvido Voy clavado en una inmensa soledad Siento abrigo como luz pa' mi camino Cómo cambia mi manera de pensar Ay, cómo cambia mi manera de pensar Ay, cómo cambia mi manera de pensar El orgullo de mi querer se arrodilla a su merced El orgullo de mi querer se arrodilla a su merced Se acomodaron las estrellas Y se ven más bellas Se acomodaron las estrellas Y se ven más bellas Se fueron, se fueron, se fueron Se fueron las penas Se fueron, se fueron, se fueron las penas, penas El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced Y cautivaste mi distancia, y ahora no estás cerca amor Y cautivaste mi silencio, y necesito hablarte hoy Se fueron las dudas, y hoy te quiero aquí mujer Y ahora me quedo, yo me quedo a tu merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced El orgullo de mi querer se arrodillaba a su merced